Muy bien a todos mentes y mentitas, estamos aquí en un nuevo video y estamos aquí en Cheever y estamos aquí con Hernán, ¿saluda? Hola Y bueno Chicos, ¿en qué consiste este juego? Básicamente consiste en solo PBB y el equipo que tiene más keys gana, ¿no? Sí Y lo que Les dejaré el canal de Hernán en la descripción por si se quieren pagar Y yo te lo daría Aunque yo te voy a saber qué cortes tú, ¿sabes? Joder Ah, ¿este es de mi ti? No No, 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 no Y ¿qué tipo eres tú? Soy de amarillo, o sea Parrot, el último Exactamente Para ser más preciso Me envían para todas partes, no he matado a nadie Y el loco se suicida Ah, no, no Se lo digo, ok Pero no, a por fin de día Bueno, perdón por no subir videos hace una semana Lo mismo digo, pero hace dos Hace dos Uno Y este cosa hacks Ok, yo soy los fans ¿Qué sonás? Ah, hormigas Encima el que usa Hacker no sabe ni PBB Lo había tirado y volvió a su lugar Ah, me pasaron Lo he... Este es Hacker Oh, casi me diga Oja de mi espada Es de mi ti Y le maté a otro Maldito... Maldito... Al menos esta vez Es de Jesucristo De mi vida Quiero pedir... Que no me maten Y bueno Chicos, gracias por el apoyo que estamos teniendo en el canal Porque últimamente... Porque últimamente en Youtube En Youtube, perdón No he subido videos porque he dos cómodos Loja que soy Y... Y no tengo problemas Que estás a... Más personales Y tú, da una justificación Que lo dejaras con las intrigas Por favor Ah... Maldito, parezco un hombre A ver, espera que me lo invento A ver Que sinvergüenza O sea, en el colegio yo invento cualquier cosa para que no... Jajaja Ahí está Lo dijo Lo acabo de inventar Ok ¿Tú? ¿Tú? No, no Pero las cosas del colegio Las cosas del colegio Ya, ya, es porque Que A ver ¿Por qué? Se lo inventa Se lo inventa Jajaja ¿Qué puede ser? Dame una pisa Jajaja Jajaja No, Hernán, yo Hernán, ¿cómo se pronuncia ese nombre? Jajaja Ah, te veo, te veo, encima se escapó De ahí, para acá Véntela Con... con el acento de la H En la... En la... En la H ¿Cómo no te voto? Jajaja Jajaja Ay, Dios Este es hacker Tenía entero A ver... Aaaaaaah Bueno, eso, soy sincero Listo Eh, no, 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 no Me da floje el editar Jajaja Jajaja Y otra cosa Que es lo más cierto Es de que no sé qué subir Me pasa lo mismo Bueno, Antonio, cuidado Jajaja Que no sé, o sea, no sé qué grabar Porque encima comentaba No me gustan mis comentarios Sí, yo sé qué Que... A ver, no, no capto No capto lo que trata de... Oh, pero es que esto no me deja pegarme Ya, no subo vídeo Porque no tengo Que es lo... O sea, no sé lo que es Subir ¿Qué necesito? Sí, sí, sí Joder, y, 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 y ¿Qué focus, tío? Pero, ¿por qué? Focus era... Ay, llevamos primeros Encima ¿Y cuánto falta? Ah, ya, ya, ya Cuatro minutos Y yo estoy super... ¿Y cuál es eso que yo no lo veo? Eh, con el tap Eh, te dice Cuando te aparecen todos los jugadores Arriba te dice el team Ah, ya, ya O sea, el... Cuatro minutos Porque si el video dura más de... Quince minutos, no Bumba, doble kill Pero me quedé atrapado, seca Bueno Ah, bueno, dos por una Nada más Ya Vale Ah, bueno, pero mi equipo Y una kill Estoy también pensando en hacer como A ver Una Una serie, va a decirlo así Pero completamente Subir O sea Ni, ni, ni Ni cosas de modos O sea, ciencia Más o menos como ciencia de Minecraft O algo así Sí, sí, sí O posiblemente No sé si Subir de Minecraft Báricamente de GTA San Andreas Que eso es también Algo que siempre quise subir Uy, me ha gustado el cojo Y que subiste Pues solo una vez subí Y sí Y me gustaría ¿Sabes qué? Me gustaría subir El juego que he subido un día Que Se llama Shadow Bunge Que es un juego Que es de 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 guerra De balas Y cosas fáciles No sé si te gustaría a ti jugarlo No sé Pues Yo en lo que estoy Interesado en subir Y en lo que Quiero subir Pero no puedo subir Es Juegos de Playstation 3 ¿Y por qué? Si puedes grabar con tu celular O algo así Sí Mi celular No es El mejor Y graba una calidad de En YouTube Sería 144 Ni 240 Me graba Y que celular es Que yo tengo El motor El motorola G Es que Ya pero Yo tengo un Nokia Como ricordiente Pero la batería es buena Y son demasiado Todo mío Un día Se me tolían En la cara Y Tenía como Un cototó Que Me tapaba el ojo entero Así No No, pero Un cototito Así Más que nada Me dejó rojo Pero Se caen Todo el rato Así Pa, pa Porque yo Me meto el Facebook Y estoy así Acostada Y pa Se me cae El celular En toda la cara ¿No? Si, si, si Pasa Como yo tengo camarote Me pongo el camarote De cabeza hacia abajo Y los pies En la cama Estoy como Doblada A veces Puedo poner Un imaginado Y realmente Se me cae el celular Al piso Yo Salgo así Corriendo Como si se fuera A salvar Si, si, si Perdón Siempre de me cae Antes que llegue Al piso Es como que Te tiras al piso Pero Para que El teléfono Caiga encima tuyo Si, pero no Te va a dar O sea Estoy tocándome yo Con el mueble Y pa Y por eso Ahora mi celular Está Como decirla Tengo El No Se me abrió La pantalla Y Le tengo que poner Un scotch Y Creo que A fin de mes O el otro Fin de semana Me van a arreglar Lo que es El celular Bueno Una cosa Me parece O este video Está como comentado Aparte O eso parece Como comentado Es como Es como Que estamos Tranquilos Están jugando Y así Comentando Diferentes cosas O no No sé Pero estamos hablando Cosas de la vida O sea Hernándola Por favor De nada ¿Qué más? Eh Y Ah Ganamos Ah no Perdón Ganamos Ganamos Estaba 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 Emocionada Si Se 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 Nos vemos, cambio y verán